Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Catarsis 22, este espacio que creamos ustedes y nosotros, nuestras audiencias, a través de las cajas de comentarios de nuestras distintas redes sociales, Facebook Live, TikTok Live, YouTube Live y, por supuesto, a través de Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon o, por supuesto, en el WhatsApp de nuestro programa 5514186000, donde estaremos platicando con nuestro invitado sobre las tendencias que puntearon en número de impresiones en las redes sociales en la semana y veremos, pues, qué cosas tiene que decirnos al respecto, porque nuestro invitado de hoy nos tiene muy felices aquí en Catarsis 22, porque justo este espacio es plural, para todos los quehaceres, para todas las ideologías y, sobre todo, para todas las generaciones. Nuestro invitado de hoy es un actor y cantante joven cuyo trabajo en los medios lo ha hecho acreedor a premios muy prestigiados, como los premios GLAAD en Nueva York, los Quitties y tiene múltiples Kids' Choice Awards, como modelo aposado para marcas del calibre de Calvin Klein, Nike, Levi's y actualmente estelariza una puesta en escena maravillosa, todo el mundo habla de Jamie en el Teatro Manolo Fabregas aquí de la Ciudad de México, un musical que no solo está dando que hablar porque está basado en un documental de la BBC que fue una revolución en la televisión europea ahora durante la pandemia. Me place presentarles para nosotros aquí en los foros totalmente en vivo de Canal 22 a Joaquín Bondoni. Joaquín, un aplauso, por favor. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que ya se pueden abrazar, saludar! ¡La cosa bonita! ¡Claro! Por supuesto. Ya tanta asepsia de tres años ya me pone muy mal. ¡Ay! Es que sí, bueno, ya la gente necesita mezclarse. ¡Ah! Necesitamos amor. ¡Amor y apapacho! Porque además tu fandom es una cosa muy apapachadora. De verdad, sí, sí. Yo, pues sí, yo más que nada, pues bueno, la gente lo necesita, como lo acabas de decir. Entonces, pues creo que de cierto modo se retroalimenta y eso es lo más bonito. Y justamente para retroalimentarnos tenemos muchas cosas de que hablar hoy. Tenemos el hashtag Britney que estuvimos platicando ahorita antes de entrar a cuadro tú y yo. Vamos a hablar de este asunto con la selección mexicana del Estadio Levi's. Vamos a hablar de la creación de Threads, esta nueva red social. Vamos a hablar de Greta Gerwig, la directora de Barbie, y de una cosa que les vamos a platicar y de los 100 años del zoológico de Chapultepec. Estamos con Joaquín Bondoni y esto es Catarsis 22. ¡Arrancamos! En el otro corte vamos a hablar de eso, Joaquín, tú y yo, porque tú no lo sabes. Yo estoy haciendo un musical con Gaby de la Garza donde yo era Dios los primeros semanas. Y entonces yo traía la barba blanca. Si tú sientes que esto duele, tú no sabes en la cara. Y yo me lo quiero, yo dije una vez que me encantaría hacerme, yo ahorita todavía tengo el rasurado por Jamie, pero me encantaría decolorarme la barba. Piénsalo tres veces, yo sé lo que te digo. Y bueno, bienvenido. Tres veces. Piénsalo tres veces. Ese tres veces lo pensé, tres veces lo pensé. Está Joaquín Bondoni con nosotros. Gracias, Joaquín, por acompañarnos. A ti, gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Y nosotros ya vamos a entrar en materia porque estamos como completamente en vivo. Perfecto. Y tenemos justamente el hashtag Britney Spears, quien dio mucho de qué hablar a partir de un asunto muy desafortunado en un hotel de Las Vegas, acercándose a un basquetbolista, a Víctor Wenbayama. Pero tenemos la nota aquí en nuestro funambulario con el Puerco Rodríguez, donde tenemos al funado de la semana. Entonces, arránquense con esta nota. Está aquí con nosotros Joaquín Bondoni. Váyanos escribiendo a las cajas de comentarios. Pues resulta que la cantante Britney Spears andaba paseando tranquilamente en un hotel de Las Vegas cuando reconoció al basquetbolista Víctor Wenbayama y decidió acercarse a saludar. Y ahí, la marrana puso el rabo. Porque al intentar alcanzarlo y tocar su hombro para llamar su atención, el guarura del deportista, sin volcar siquiera, le soltó tremenda bofetada a la cantante. Y aunque el jugador dio su propia versión del asunto, ya se difundió un video del momento exacto que respalda completamente la versión de Britney, donde solicita no solo la reflexión por parte de todas las figuras públicas sobre el trato que se les da a las personas, sino también una disculpa del deportista y de su disqueguardia de seguridad. ¿Cómo lo ven? ¿Lo funamos o no lo funamos? La detuvo su gente del calibre del golpe. Porque lo primero que dijo es que ella lo había tratado de manosear. Pero en el video es muy claro que no hay tal. Porque la otra cosa que se ve en el video es que, además, este basquetbolista en esta cosa justamente de, supongo, de verla ya como una figura mayor, ¿no?, se ríe. Y una de las cosas que dice Britney, que me gustaría mucho tu take, tú que finalmente tienes como este trato con los medios y con el fandom, es, dice, yo he tenido un detalle de seguridad toda mi vida y jamás en la vida hemos agredido, acosado y mucho menos maltratado a nadie. ¿Cómo tendría que haberse vivido esto? ¿Cuál tendría que haber sido la actitud de él, de buen Bayama? Pues, yo creo que, pues, el guardaespaldas, yo creo que hace su trabajo, ¿no? Sí. Pero, pues, creo que, pues, en su caso yo creo que debería también saber el basquetbolista, qué tipo de gente también tiene alrededor y cómo lo trabaja y también cómo esa persona vaya a dar indicaciones a la gente a su alrededor. Es lo más importante que igual yo sé que el trabajo a veces puede ser un poco violento respecto ya a otros niveles, pero, pues, si es que se haya reído, pues, yo creo que, más que nada, creo que depende de mucho, ves, cómo es la persona públicamente. Claro. Y, más que nada, pues, creo que uno toma su propia decisión si realmente a quién admiras, ¿no? Ya como público dices, bueno, realmente, a lo mejor el talento tal vez no tiene nada que ver muchas veces con la personalidad, pero, pues, al final te das cuenta cómo es la gente y, bueno, el público creo que tiene la última palabra de saber de qué manera admirar. Y no por el juicio, sino por el hecho de que, pues, ya te das cuenta como persona quién es y, bueno, ahí te pones a pensar por qué realmente lo admiras y no por un talento, por una personalidad. Claro. Como dijo Michael Jackson, creo que se siente mucho mejor ser considerado como persona que como algo así había dicho. Exacto, que como un ícono-objeto, ¿no? Un ícono-objeto. No tal cual lo son las palabras, pero se me quedó muy grabado lo que dijo y la verdad es que sí, eso es lo que yo siempre he tratado de hacer. Y hay una cosa que me gustaría también comentar contigo. Finalmente esto sucede con Britney Spears y lo sabemos porque es una gran figura pública, ¿no? Da que pensar en cómo tratarán a una persona común y corriente. Pues, pues claro, o sea, para el fin del cabo somos humanos. Claro. O sea, como dices tú, el guardaespaldas se pudo haber equivocado, pero si yo veo que golpea a una mujer en la cara, ¿por qué sí sientes? Claro. Hombre, o sea, por ejemplo, yo recuerdo este caso también reciente, por ejemplo, que se subió un fan con Belinda y subió su detalle de seguridad y lo cargaron de tal manera que, porque incluso le estaba pasadito de copas, etcétera, pero ella fue muy cuidadosa de ver que lo bajaran y no lo agredieran. Pues sí, eso y muchos artistas, Taylor Swift también. O sea, creo que, pues sí, depende mucho del artista también cómo, cómo es que, cómo también, cómo te digo, cómo maneja también a su gente alrededor para tener también una armonía. Yo sé que no está padre a veces. La violencia a veces es necesaria cuando ya la gente también, este, también todo se sale de control y a veces tiene que ser un poco forzoso, pero pues yo vi que no pasó nada. Y yo aquí le daría como un giro de tuerca. Pensar que más que violencia a veces tiene que ser muy determinante. Determinante. Muy firme. Muy firme. Más que violento. Exacto. Creo que esa es la palabra correcta a la que quiero, pues, poner en mi boca. O sea, sí, las cosas firmes, pero sin embargo, creo que al final creo que es, es muy bonito pedir una disculpa, ¿no? O sea, al final como decía, oye, perdóname. Claro. O sea, con las cosas firmes. Tal vez a veces no, no te da el chance, pero creo que sí hay maneras. Totalmente. Por eso más delantito, más delantito en el programa, tenemos un tip de salud emocional donde vamos a hablar justamente de cómo poner límites. Claro. Tenemos ya saludos, porque estás tú aquí, entonces nos, a ti te están escribiendo desde hace cinco días en mis redes. Me encanta. Gracias, doctor. Antonio Altamirano. Saludos desde Tijuana. Bani Mayo. Abrazos y muchísimo éxito. Cesar Uriel Campos. Un gusto estar en este tipo de espacios públicos, como los Catarsis 22. Gracias. Alejandro Hernández desde Guadalajara. Iván Cobarro. Se siente como estar sentado en las butacas, esperando la entrada de enorme Pedro Cominec y el fenómeno actoral que es Joaquín. Oiga usted. Maite Pleo. Qué interesante ver a estos jóvenes mucho para aprender. Es que es parte de lo maravilloso de tenerte aquí. Siento que a veces, y figuras como tú, estamos más acostumbrados justamente a verlas, a seguirlas, por supuesto. Para ti que tú ya creciste con las redes sociales, a mí me tocó crecer con el público presencial. Sí. Un poco más, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos poca oportunidad de escucharles y ver cómo ven ustedes el mundo. Pues, creo que sí. Es completamente generacional antes las cosas. O sea, sí, como bien dices, mucho más presencial. Igual creo que hoy en día también lo siento muy presencial. Sin embargo, creo que se expandió. Sí. O sea, creo que... Porque sí, antes todo era muy presencial, pero era difícil de qué manera se iba a expander. Y creo que a través de hoy, en la actualidad, como ya es un poco más digital, aún así se sigue expandiendo y la gente sigue siendo más. Y cada vez será más presencial por las redes sociales. Es raro lo que suena, pero que es como por publicidad, por así decirlo. Cuando hay esos fenómenos. Yo te voy a decir una cosa que a mí me sorprendió mucho. Vamos a hablar más delantito de... Todos hablan de Jamie, por supuesto, porque no has tenido la oportunidad de ir a verte en tu estreno. Gracias. Pero justo, yo veo que hay fans de Jamie en Sudamérica. Sí. En España y en Estados Unidos y en Asia. Pues Londres. Pero no comamos ansias. Claro. Porque tenemos nuestra enfermeride, que es nuestro siguiente hashtag, que es el hashtag Selección Mexicana. Y lamentablemente seguimos ahora como un pasito todavía más adelante de este tipo de fenómeno, como de no medir la barrera del límite entre un evento público y lo personal. Tenemos este tweet de la revista Proceso donde un aficionado del tri de la Selección Mexicana apuñaló a otro durante el partido de la Copa de Oro que enfrentaba México contra Qatar el pasado domingo 2 de julio en el estadio Levi's en California. Afortunadamente ya el condado de Santa Clara logró aprender a esta persona. No voy a dar el nombre porque está todavía justamente en proceso. Es un hincha de 29 años que está retenido bajo el cargo de presunto homicidio. Pero justo siento que tu generación ya no ve con los mismos ojos el entrar en este estado de frenesí violento, por ejemplo, en los deportes o en un concierto. Pues sí, yo creo que considero que obviamente sigue existiendo mucho tipo de gente. Claro. Y creo que de nuestra edad también. Y si puede llegar a pasar, sí. Pero creo que más que nada, yo te lo voy a hablar como persona, Joaquín. Yo, Joaquín, no voy a hablar por nadie. Claro. Yo de la manera cuando voy a ver un concierto o cosas así, sí. Sí soy bastante de que, ay, grito y lloro y todo. Pero, pues no sé. La gente yo creo que también a veces... Yo me he dado cuenta que el fanatismo también es venenoso. Y te lo estoy hablando en todos los sentidos. Claro. Porque te domina mentalmente. Ciertamente. Entonces, eso es lo que te domina mentalmente, ya que pues a veces la felicidad, o sea, también no hay un equilibrio. Y mientras sepas eso de cuando el fanatismo es peligroso, ya que te vuelve un apego y se vuelve adictivo, pues todo en adicción es malo. Para llegar a estos grados. Sí. O sea, efectivamente siento que estás haciendo un gran paralelismo aquí. O sea, un vacío personal en la vida es tal el fanatismo, en este caso, por un equipo de fútbol, aunque sea la selección nacional, de llevarte incluso a el nivel de agresión, ya no de un golpe, de una puñalada. De una puñalada, claro. Que afortunadamente no le costó la vida al otro aficionado. Ok. Pero sí, ¿no sientes que hasta cierto punto tanto las figuras deportivas como algunas figuras del ámbito artístico se han vuelto centros de fanatismo? Como antes las religiones. También como dejar de creer en las distintas religiones, estas figuras públicas se están volviendo una cierta religión. Bueno, pues yo he visto, si te soy honesto, yo desde mis propios ojos parece algo parecido. Sí. Pero con otro tipo de rituales. Correcto. Con otro tipo de rituales. Exacto. Entonces... Digamos que cambia la Eucaristía. Exactamente. Exactamente. Aparece Cristo y todo el mundo se vuelve loco. Claro. Como en un concierto. Claro. Entonces, en mi caso, es lo que digo, creo que más que nada, no estoy diciendo que ser fan esté mal. Claro. Por supuesto que no, porque yo en algo creo que tenemos que tener la inspiración. Claro. Eso es completamente real. Claro. Entonces, pero siempre y cuando saber el tipo de fanatismo que uno tiene cuando ya se vuelve obsesivo y a una sola cosa. Claro. Ya no es más que una obsesión. Y ya no es sano. Y ya no es sano. Y te vuelve dependiente y además no se vuelve algo autoexplorador. El fanatismo, para mí, considero yo, Joaquín, que cuando te conviertes fan en algo es porque realmente hay algo dentro de ti en lo que se ve reflejado. Que conecta. Y que se puede retroalimentar para crecimiento personal. Claro. En mi caso, yo como, bueno, en el ambiente en el que me hubo todos mis compañeros, que somos artistas, obviamente somos fan de algo y nos retroalimentamos de tantas cosas. Pero es muy diferente, yo veo, es muy diferente el fanatismo del público en muchas, en no todo el público, no estoy generalizando. Pero, pues, es necesario saber y entender por qué eres fan. Exacto. ¿Y dónde se están llenando vacíos? Oye, tenemos... ¿Y dónde se están llenando vacíos muy grandes? Tenemos más mensajitos porque además les tenemos un meme adelantándoles nuestro siguiente tema. En lo que van preparando el meme, se serviría el campo. Si yo fuese el basquetbolista, correría ese tipejo por el tipo de comportamiento que tiene con las mujeres. Deja tu Britney. Me parece un comentario... Sí, claro. Bastante honesto. Muy puntual. Lo dice desde su pango. Y cualquier persona, ¿eh? O sea, ser humano. Creo que... La agresión a otro ser humano no debe ser permitida bajo ningún concepto, ¿no? Exacto. Totalmente. O sea, totalmente. Pero bueno, tenemos este... Mira nada más este meme que tenemos aquí en la pantalla, porque viene justamente el nacimiento de Threads. Y aquí está la gente, la banda que viene de Instagram y la banda que viene de Twitter. Sí, claro. Grumbo a Threads. Sí, claro. Claro. Totalmente. Si estoy... Le doy like al retweet. Nos quedamos con el like y el retweet de Joaquín Bondone aquí en Catarsis 22. Sí. Y regresamos a hablarles de Threads. Acuérdense que esto es Catarsis 22. Catarsis 22. Yo considero que en Twitter, pues sí, obviamente la honestidad, pues sí, es muy importante en la tierra. Claro. El punto de opinión, el debate, para mí sí me hace muy importante. O sea, escuchar al mundo entero es... Porque todos, como seres humanos, tenemos derecho a dudas. Y ese fue el lugar donde nace Twitter con esa intención. Aquí el tema justamente fue la compra que hace Elon Musk. Que bueno, ya... Gracias por estar acá y regresar con nosotros. Está Joaquín Bondone aquí con nosotros en Catarsis 22. Y estábamos nosotros ya echándonos, haciendo Spum el Fab. Sí, exacto. Ya muy a gusto. De justamente lo que tenemos en nuestro Trending Top. Todos los viernes, mi querido Joaquín, en el Twitter de Canal 22, precisamente lanzamos una encuesta donde es nuestra audiencia... Aquí no hay mano negra. Así yo no... Me encantaría decir que yo decido de qué se habla en este programa. Me encantó. ¿No? Me encanta, sí. Sí, claro. Ahí está la encuesta. Además, llenas de votos de tu fandom. Y creo que son unos soles adorados de la vida todos. Y como pueden notar, pues justamente el hashtag Threads, que de hecho estuvo punteando en primer lugar de tendencias a nivel mundial toda la semana pasada. Supongo. A partir, tenemos el tweet de Milenio, que ya empezando como darles contexto de que estamos tú y yo hablando desde entre el corte, ¿no? Que ante la crisis de Twitter, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, que Meta es este consorcio que engloba a WhatsApp, a Instagram y a Facebook, lanza esta nueva app que permite a los usuarios publicar hilos con respuestas de texto breve, enlaces, fotos y videos. Threads, aunque es una app que bajas independiente, la abres en función de tu Instagram. Esa es parte aquí del quiz. Sí. De hecho, pasa todos tus datos y toda tu información. Sí, por Meta. Este, directamente por Meta. Que de hecho, al ser lanzada, tenemos también este tweet de Julio Astillero, que al ser lanzada el pasado miércoles, logró 30 millones de usuarios registrados en menos de un día. Al día de hoy ya tiene 100 millones de usuarios. Para ser una red nueva. Claro. Y sucede, como te estaba yo platicando ahorita en el corte, a partir de que Elon Musk decide limitar el visionado de tweets a que las cuentas no verificadas solo pueden ver 600, las cuentas nuevas no verificadas solo 300 y las verificadas, que pagas por estar verificado, 6,000. Que tú ponte a pensar, por ejemplo, si estás viendo, justamente hablando de fandoms, si tú estás viendo, aunque no lo creas a mis 300 años, no, tengo 302, uso cremas muy buenas. 302. 302. Me encantó. Claro. Soy muy fan de Billie Eilish, por ejemplo. Claro. Y entonces de repente ves que están sacando material nuevo, sus procesos de trabajo en estudio con su hermano me parecen maravillosos. Sí, claro. Pero entonces te vas, ¿no? Claro. Agarras un hilo. Sí, claro. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Y entonces de repente justamente ya necesitas pagar por poder tener acceso a una información que durante todos estos años había sido gratuita. Claro. Me gustaría saber, antes de que hablemos de Threads, ¿cómo ves esta decisión de Elon Musk? Pues, no sé, se me hace, como yo te lo había mencionado, yo pues no uso Twitter lo más esencial posible. Ajá. Ajá. Y, pues, más que nada por salud mental también. Sí, con esto. Por el simple hecho de que más que nada a veces como que ves cosas que no son ciertas y hacia tu persona. No, leer, leer opiniones es duro. Claro. Claro. Ahora, creo que, pues, obviamente como una, como una empresa obviamente pues pones tus políticas, pero pues que ya hayas pagado por ya consumir una información que realmente debería ser gratuita porque es una opinión pública, como en este momento lo que estamos haciendo. Exacto. Pues, pues yo creo que, igual creo que habla de muchos lados de, no sé, problemas internos del lugar, no sé. Hay, 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 hay un, hay un tema de, de, de riesgo financiero, de quiebra, de Elon Musk con respecto a su compra de Twitter y los colaterales que puso para, para la compra de Twitter. Ok. Pero aquí lo interesante es que justamente Threads, eh, todo está como en estado beta, entonces también de repente la gente se queja de que crashea, etcétera, y sobre todo lo que se ha quejado mucho la gente, hay como, como el gran pro y el gran contra, que me gustaría tu opinión al respecto, eh, el gran pro es justamente que es libre, abierto, etcétera, 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 pero tiene las mismas reglas de censura, por ejemplo, como el free the nipple, las mismas reglas de censura de contenido que tiene Instagram. Ok. Por ejemplo. Y dos, que si quieres borrarla, tienes que borrar tu Instagram. Y esa misma cara es la que hicieron todos los usuarios de Threads. What? Exacto. Ok. Pues. Está de pensarse. Claro. O sea, por eso yo dije, ok. Eh, pues, igual digo, si ya no la quieres usar, pues no la uses y ya. O sea. La dejas morir, ¿no? La dejas morir y no la usas. Pero. Pero está tosco, ¿no? Pero, qué interesante. Qué interesante y que, y que obviamente, pues, 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 no sé, o sea, a lo mejor creo que, creo que lo mismo pasó con Snapchat, que igual por historias, etcétera. Y, bueno, etcétera. O sea. Snapchat de alguna manera que fue como fusilada, copiada por historias de Instagram. Ajá. Es un poco la misma idea. Claro. Pero la otra cosa que por, vi un analista de TikTok, que eso me parece muy interesante que más lo analicen, que analicen meta en TikTok. Ah, exacto. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Por qué no? Porque TikTok es de Instagram real. Ajá. Donde ella dice que siente que el ecosistema de redes sociales va a cambiar en cuanto, una de las cosas reales de Twitter es que tanto como Twitter. Twitter. Como Marta de Baile. Twitter. Twitter. McDonald's. McDonald's. Ya les estoy murgiendo de Marta de Baile la semana pasada aquí. Entonces, este. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue cerebroso y quiere divertir. Es que la señora me da mucho material. Es como Lili Tellez. Le encantó. Es inacabable. Es una fuente inacabable. Inacabable. Es una fuente inacabable de contenido. No. Pero lo que sí era interesante que decía esta mujer, y que también me gustaría ahí como tu take, es que parte de Twitter es que justamente como tú puedes tener un handle absolutamente anónimo o tu cuenta B, mucha banda tiene la cuenta B patrolear. Yo no. Pero hay gente que dice que lo hace. Ni yo. ¿A qué horas? No, no. Por supuesto, uno que trabaja. Uno que está pegado a la tabla, pues no hay manera. Exacto. Pero es, te lo digo yo. Sí, no, claro. Pero lo que sí dice es que justamente como está asociado a tu Instagram, donde tienes las fotos con tu familia, con tus amigos, que parece que lo que está sucediendo es que la gente se está midiendo más en las opiniones, a diferencia de esta cosa de lanza un tweet para ver el mundo arder. Mucha gente para tener followers hace eso. Pues claro. Pero entonces en threads no se puede porque si quieres ver quién está echando al mundo arder, pues ves a su perro y ves a su familia y ves a sus amigos. Ok. Tú entras a una cuenta de Twitter y fuera que veas la foto, que puede ser la foto de icono de tu perro. Claro. ¿No? Y una foto de portada. Realmente no sabes nada del usuario. Claro. Pero aquí si entras a su Insta y sabes. Sí, quién es. O quién pretende ser. O quién pretende ser. Claro, pues mira, creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque creo que como te digo, lo más importante es la opinión del mundo. Pero creo que si quieres ser honesto, tienes que realmente ser honesto al 100%. Claro. Entonces creo que aquí ya está más ruido el tema. Sí. Porque realmente saber y te autocuestionas. Creo que ya es un momento de que te estás autocuestionando de cómo voy a decir las cosas y por qué. Entonces, pero a mí eso se me hace como algo interesante que sí se exponga. Pero de mi lado también, pues obviamente creo que tenemos derecho a la privacidad en cierta manera. Claro. Entonces, pues creo que también creo que es válida la opinión anónima. Claro. Porque ahora si tú dices, yo voy a opinar de algo, pero alguien se lo toma mal, pero en el caso es cuestionable y puede ser algo políticamente correcto, entonces a mí ya me está afectando porque ya dije algo mal y alguien me va a empezar a atacar sabiendo mi información. Es como este asunto justamente de dónde está el balance entre la libertad de expresión. Claro. Lo políticamente correcto y un nivel de autocensura. Sí. Pero por otro lado, como bien dices tú, también no está tan mal que la gente piense dos veces las cosas antes de vomitar un tuit. Es que es el autocuestionamiento y eso es lo más inteligente que debería de hacer cada persona, el autocuestionamiento. Para la gente que me pregunta por qué invité a Joaquín Bondone aquí al programa, porque obviamente tenía que estar aquí Joaquín Bondone. Sí, tenemos, ya hay harto comentario porque estoy aquí ya. Me encanta. El espuma del fab aquí yo feliz contigo. Este, Antonio Altamirano, el fanatismo, nos estamos regresando al asunto de la selección nacional. Yo nos traigo de regreso acá, tú no te preguntas. Sí, no está bien. Antonio Altamirano, el fanatismo es malo en todos los aspectos, desde lo deportivo, político, religioso y todo lo que le siga, que totalmente de acuerdo contigo. Sí. Daniel Iturbide Betancurte, excelente programa y muchas felicidades por invitar a Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué buena entrevista con Joaquín Bondone, es muy centrado ese actor, eso es respetable en una persona. Gracias. Me encanta que escriben, muy bonito. Sí. Muy así, muy diplomático. Eso es respetable en una persona. Sí, exacto. No, miénteme la madre. Exacto. Así no, salud, tomemos el té. Ah, exacto. Ah, ya. Romina. Romina, lo mismo que, Romina M, lo mismo que dices tú. También por sanidad mental, intento mejor dejar redes. Y redes en general, claro. Exacto. Es que también siento que no hemos reflexionado, y con este nos despedimos de este bloque, pero con una sorpresa que te tengo. Gracias. Este, que tendríamos que consumir redes responsablemente. Así como no te atrabancas de azúcar refinada. Por supuesto. Por salud, no por otra cosa. Te das como un cheat meal day, o sea, tu día libre, pues. Exacto. O sea, una hora, dos. Exacto. Tienes tu chance de hoy me voy a echar, no me pagan nada por decir esto, te chingas tu magnum, no, así chocolate cubierto de chocolate, pero al día siguiente te echas la ensalada. Claro. O sea, y ya pasas una semana, te limpias y otra vez. Exacto. O sea, puede ser. Que tenemos que tener esta idea de salud en el consumo de las redes. Claro. Es que, como te digo, no quiere decir que las redes sean malas. No. Sino porque yo, en mi caso, pues, obviamente es una fuente de trabajo. Entonces, pues, obviamente, sabiendo también cómo las estás usando y por qué, pues, obviamente, te hace una persona mucho más pensante y estratégica. O sea, a tu manera de lo como es tu vida. Entonces. Claro. Y la estrategia no es mala. O sea, porque, obviamente, como te digo, la salud mental también es por parte de estrategias. Claro. Entonces, en este caso, pues, yo tejí redes sociales. Bueno, no es que las haya dejado, sino las consumo como un método de trabajo intenso. Y moderado. Y moderado. Y a mí, de verdad, me siento mucho mejor. Y por eso te tenemos, mi querido Joaquín Bondón, y nuestro tip de salud emocional desde mi TikTok, que tiene que ver justamente con, porque lo han estado pidiendo mucho aquí nuestra gente que nos sigue en Catarsis 22, sobre cómo poner límites. Vaya. Entonces, regálenos este TikTok y regresamos al siguiente bloque con Joaquín Bondón, de donde le vamos a preguntar muchas cosas más. Así que síganos escribiendo en las cajas de comentarios. Ya estoy harto, por más que intento ponerle límites a la gente, más no lo logro. ¿Por qué lo dices? Pues sí, es que no sé cómo decirles que no me alcen la voz o que no me escriban a deshoras. Siento que se van a enojar conmigo. Mira, tienes que pensarlo así, los límites no son para la otra persona, son para ti mismo. ¿Cómo? Si alguien te levanta la voz en una discusión, el límite no es decirle que te molesta y pedirle que no lo haga, sino tú retirarte de la conversación si él no modera su tono de voz. Ah, y si me escriben a las mil de la noche, ¿qué puedo hacer? Si la situación lo permite, y esto es algo que ya se ha vuelto repetitivo, podrías intentar, no sé, diciéndole asertivamente que tú no respondes a deshoras. Si aún así continúa haciéndolo, no le respondas. Ok. Si bien es valioso aprender a ser flexibles y adaptarnos, poner límites saludables nos permite decir no cuando las demandas se vuelven excesivas, y es muy importante que seas fiel con tus límites. Pero si se enojan, recuerda que quien se molesta de los límites que pones, es quien que normalmente se beneficiaba de que no los tuvieras. ¡Catarsis 22! ¿Qué es esto que tú me invitaron a cambiar con esto? Absolutamente. El futuro está en las redes. Es que lo que me dices tiene todo el peso y toda la razón del mundo, y que además las redes, como las vivimos ahorita, no son las redes a futuro. Claro. Exacto. Digo, tú ya creciste con redes, muchacho. A mí me tocó... Bueno, yo la primera vez que por primera vez tuve redes fue en el 2017. Ok. O sea, yo no era una persona de redes. A Late Bloomer dijera Oscar Wilde. A Late Bloomer, Oscar Wilde. Me encanta. Pero es que fíjate que, a ver, como yo te mencionaba, las redes obviamente parte del futuro, sí, justo parte de meta, creo que es la meta de meta. La meta de meta. Es creo que formar una comunidad en el mundo y ser como todo de un solo unísono, ¿no? Claro. Entonces, creo que para construir un nuevo mundo, cosa que a mí no me gusta, no comparto, pero... No, es que finalmente es una cuestión monopólica. Exacto. Y regresamos también a lo que me decías en... No, no, no. Vamos a chivar lo que estábamos hablando, Joaquín y yo, en el corte. Exacto. El asunto de que los límites, que es lo que también veíamos en el TikTok, que es un poco como de venimos a esta parte de la charla, tiene que ver con el autoconocimiento, que tú sepas desde tus propios límites contigo mismo, de un asunto de autoconocimiento y de qué cosas te llevan a estar mejor, ¿no? Como te digo, pues obviamente también saber cómo funcionas y cómo lo acabas de decir, cómo funcionar mejor. Por el hecho de que eres un ser humano que está en proceso y obviamente que nada permanece y todo fluye. Entonces, en ese momento, mientras cuáles son tus virtudes y tus beneficios que los puedes explotar, empieza desde el autoconocimiento no te empiezas a darte cuenta de eso. Claro. Y del autoconocimiento, cuando te empiezas a dar cuenta, existen los límites. Y saber, y que te quieras a ti mismo. Exacto. O sea, porque no puede existir una persona que no, en mi caso, yo a mí me dicen, no, que si quieres alcohol. No, que si quieres unas gomitas. No. 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 ¿Por qué? Porque creo que la decisión parece ser que te dan una manzana y un pastel, ¿no? Ajá. Son, las decisiones están tan cercas que se vuelven un abismo. Es correcto. De diferencia. Claro. Entonces, pues también la parte de los límites es una disciplina. Y la disciplina es un arte. Sin duda. Y también entender que una vez que empiezas por ti, que eso me parece una gran clave de lo que estás diciendo, empiezas por autoconocerte, entonces también puedes entender mejor a la gente de tu entorno, empezando por tus papás, tu familia, tus hermanos, tus parejas. Exacto. Y entender dónde tienes que poner límites para tú mantener tu bienestar. Claro. Y los límites filtra a la gente. Oye, ¿ves cómo me estás diciendo puras verdades así muy contundentes? No es, a ver. Pero chido. No quiere decir que tenga la razón. No. Sino quiero decir que es lo que a mí me ha funcionado. Claro. O sea, es lo que siempre trato de decir, que yo no me gusta dar por la vida diciendo, ay, tengo la razón. No. Me gusta escuchar a la gente y eso, autocuestionarlo. Y por eso quiero decir que para mí lo que estoy diciendo es lo que me ha funcionado, porque la gente aparte te empieza a respetar. Claro. Te empieza a respetar de cierta manera. Y tu ambiente empieza a cambiar desde que tú cambias. Absolutamente. Y por eso tenemos que llegar a la parte como la llama de, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hace años no escuchaba esa frase. Pues es que soy como tu tío, muchacho. ¿Cómo regresar a mi 2012, 2013? Te lo juro. Te lo juro. De así. ¡Mire, está! Por favor, me echa en la cámara uno, porque ¿cómo veo yo que regresa al 2012 el muchacho? Me encantó. Somos como Goldie Hawn en el club de las divorciadas. Ah, ¿verdad? No. Así, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola, ¿qué hace? Tienes tantísimas cosas para hablar maravillas de ti. Y yo quiero empezar, porque tuve el placer de verte en el escenario, en el Teatro Manolo Fábregas. En todo el mundo habla de Jamie. Y yo sé que en todos lados, ya a estas alturas ya están cerca de... Invitamos a la gente que vaya al Manolo Fábregas, porque están ya cercanos a su cierre de temporada de Jamie, que es una maravilla. Yo te quiero hacer dos preguntas, porque digo, es un musical vibrante, es un musical que tiene que ver con ser quien tú eres. Luchar por ser quien tú eres y pertenecer con aceptación. Exacto. No cediendo terreno a quién eres. Pero tú tuviste la oportunidad, y es una de las cosas que quería platicar aquí contigo, de que este musical está basado en un documental de la BBC sobre el Jamie, ya de veras. Drag Race System. Exacto. Y que tuviste oportunidad de conocerlo. Claro. A Jamie Campbell. Exacto. ¿Cómo fue para ti, uno que te viera en escena hacer su historia de vida y después, bueno, conocer ahora sí que el sujeto de donde se creó la obra de arte es como un Art Inception? Rarísimo. O sea, un multiverso rarísimo. Me quería pegar un tiro en los ojos, así. Te lo juro. O sea, yo nada más... O sea, yo no sé con... No, iba a decir una... Es que yo... Vas, vas, vas. Yo no sé con qué bolas me subía al escenario cuando, de verdad, yo dije... Te lo juro, yo estaba en escena y dije, ¿y quién soy yo para tomar...? Te lo juro. No sé quién se lo dije, pero estaba tan así, y dije, ¿y quién soy yo para tomar la vida de alguien que no es mi historia? Y tengo la responsabilidad de contar una historia que no es mía, pero la están viviendo en muchos. Exacto. Entonces, de verdad me sentía un completo idiota. Un completo idiota. Te voy a decir una cosa. Qué maravilla que me lo digas. Porque cuando yo he dicho cosas así, piensa que uno se está tirando en blandito, pero es que es fuerte. Es muy fuerte. No, no, no. Es como cuando tienes al autor del texto, ¿no? Contigo. Sí, no. Ay, cabrón. Ahora, ya después de eso, ¿tuviste oportunidad de platicar con él? Sí, claro. ¿Cómo fue la interacción ya...? Ya que pasaste... Pues sí, un momento de oso de chin, ya me viste hacerte. Sí, me acababa... Me viste hacerte, claro. No. ¿Cómo fue después conectar con él? No se dijo nada. Nada. Nos vimos y solamente fue simple emoción lo que sucedió. Yo vi cuando se vio al escenario. Claro. El día del estreno. Nos tiramos al piso, con eso te digo. Lo piso. O sea, porque... Sí. Y me lo dijo todo. O sea, espero... Yo lo sentí. Lo sentimos, creo. Y fue algo que sin necesidad de decir nada, se dijo todo. Y hay un personaje que es muy clave en la historia. No les vamos... No se los vamos a espoilerar, porque vayan a ver a Joaquín al teatro, por favor. Y a Nelson, que también está... Mi reina. Y María Filipínica, además, es mi súper comadre de la vida y está... Es una reina. Es una reina. Es una reina. Es un ángel esa mujer. Justo, el personaje de la madre, y conociste también a la madre de Jamie Campbell. De Jamie Campbell. Ahí estaba. Ahí estaba Margaret Campbell. A Margaret, a una mujer que entiende a su hijo por encima de su propia historia de vida. Qué pregunta más fuerte me acabas de decir. Creo que... Wow. Yo cuando vi a Margaret Campbell, porque también la conocí a Margaret Campbell, la verdadera madre de Jamie, creo que sentí una sanación dentro de ella. Ella ya existía, creo que ya existía dentro de ella, y tuvo que pasar por todo lo que pasó Jamie junto con él, que hasta hoy en día me dijo... Dijo que hasta hoy en día, al ver una escena, se arrepiente muchísimo de lo que hizo. O sea, hasta hoy en día se sigue arrepintiendo. Wow. Pero la pregunta que hiciste... Creo que no fue... Creo que fue necesario pasar por la oscuridad en Margaret Campbell, que él vivió... Que ella vivió con Jamie, y no era necesario entenderlo, sino aceptarlo. Sí. Y la vida entera. Sí. Es que mucho del punto es esta cosa... Yo me peleo mucho con la palabra tolerancia. Tolerancia es... Me desagradas, te odio, me disgustas, me... Pero te tolero. Claro. Aceptación. Creo que hay una filosofía muy bonita que me encanta que dice... Creo que no hay juego mejor ganado que ser empático sin estar de acuerdo. Claro. Porque... Y no por él, sino por ti. Ajá. Porque tú te liberas de ti mismo. Ajá. Y no vives con una opresión de saber que tengo la razón, y ahí está el ego. Ajá. Tal vez en un debate, desde mi punto de opinión... Ajá. Yo a mí no me gusta... A mí me... No... Los debates son muy bonitos. Ajá. Me encanta. Pero... Mientras tú tengas la mente abierta, ser empático sin estar de acuerdo, creo que tú ganas, sin embargo, teniendo tu propia versión. Pero para mí... Ajá. El hecho también de que vivas libre del... También de tu misma opinión. Ajá. Sin estar también... Y también autocuestionarte, te vuelves libre. Absolutamente. Y eso te hace una persona completamente... Pues... Te regeneras una y vuelves a morir, revuelves a nacer mil veces, caminas sin nombre, caminas sin todo, y te vuelves a llenar de la vida. Y creces. Y creces. Finalmente es lo que creces como ser humano y lo que nos debería llevar a crecer como sociedad. Y hablando de crecer, resulta ser que tú y yo vamos a coincidir en otro lugar. Claro. Ya te dije que coincidimos en Jamie porque tu director, Alex Villalobos, fue el autor de un musical que yo hice el año pasado. Ajá. Pero vamos a coincidir en Conejo Blanco, Conejo Rojo. Ah, sí. Que es este... Para la gente que nos está viendo, va a estar en la teatrería. Es un actor distinto cada función. Cada función. Porque nosotros, tú vas a estar el 18. Yo el 18 de julio. El 18 de julio. El martes. El próximo martes. Yo voy a estar el martes primero de agosto. Y es un texto que nos van a... que literalmente nosotros no nos dirigen, no nos ensayan. Y delante, al mismo tiempo que el público, nosotros conoceremos el texto. Claro. ¿Tú qué sientes de eso? No, no tienes idea. Me estoy muriendo. O sea, yo... O sea, me estoy pudriendo en... No. Yo fui a hacer una como tipo promoción hace poquito. Ajá. No le sacas ni un pedo. O sea, de veras... No. De veras tienen una lealtad. Cosa que también ellos no te la... Ellos no te la piden. No. Si no la necesitas tener. O sea, es forzosa la lealtad. Sí. O sea, con... También que tú des de tu parte para no saber de la historia y no buscar spoilers. Exacto. Exacto. Entonces, sí, obviamente, te da miedo porque como actores, obviamente, yo en mi caso, me gusta la dirección. Claro, porque como actores, obviamente, es necesario... Te sientes protegido. Te sientes protegido. Claro, claro. Y una buena dirección se agradece. O sea... Hombre. Que, o sea, bueno, brutal. O sea, es inimaginable lo que se describe cuando se siente una buena dirección. Pero en el momento en el que... En el que tú te subes a improvisar sin saber el texto del mismo día, etcétera, sin director, sin ensayos, sin nada, público en vivo. Y, pues, creo que también de cierto modo te das cuenta cómo es la vida. Y es como un acto de creación en crudo. Como la vida va sucediendo. Como la vida va sucediendo. Claro. Siento que es de esas experiencias como más cercanas a estar vivo en escena. Exacto, porque estás más contigo y te requieres a ti mucho más de lo que tú crees en el momento de la improvisación. Claro. Porque la mente y el corazón están en un equilibrio de concentración tan poderoso que es la misma como la vida, aunque no te des cuenta. Pero para mí va a ser una cosa explosiva. Yo, obviamente, tengo mi lealtad. No sé nada en absoluto. Yo tampoco. No sé nada. O sea, nada. Nada más vi el set, que es lo que me... Ni siquiera me lo dieron el chance, sino lo vi. A mí no me dieron chance ni de ver el set. No te lo voy a decir, porque quiero que se vea. Pero es muy sencillo y muy simple, pero... Porque no te voy a poder ir a ver. Claro. Tú a mí sí, pero yo a ti no. Yo a ti sí, porque esto sí es cierto. Actores que quieran hacer la obra nunca... Nunca la han visto. Nunca la han visto. Y nunca... O sea, por ejemplo, hubo una parte creo que de Jamie también lo quiere hacer y me dice, no, pero no puedo ir. Entonces, tienes que esperar tu turno hasta cuando suceda. Y ya después puedes ir. Entonces, en mi caso, yo podría ir a verte, pero tú a mí no. Es correcto. Y a mí una de las cosas que me está encantando de esta obra, además de un autor de Medio Oriente, justamente que está buscando como esta como exploración conjunta entre géneros. O sea, en esta temporada, como cabes tú, como qué pollo, como cabe Ibarreche, como cabe Maya Zapata, ¿sabes? Y, por ejemplo, a mí me pasó que un par de amigas mías, Vanessa Bauch, Gaby de la Garza, ya la hicieron. Claro. Le dije, oye, no te pude ver, pero cuéntame cómo te fue. Me dice, no te voy a contar porque seguro te van a hablar. Y yo así de, ok. Qué gran favor te acaban de hacer. Sí. O sea, qué gran favor. Neta, creo que... Y me emociona mucho porque hacer teatro improvisado te da un punto de exploración personal donde no te sientes juzgado. Donde te demuestras como un ser humano completamente libre, con errores, que no me gusta llamarlo errores ni aciertos porque... No. Es como el camino, es un sendero. Es un sendero. Y el sendero está hecho de todo. Y como en la montaña te puedes patinar con la gravilla suelta. Te tropiezas. Te agarras del árbol. Te agarras al árbol. Te subes al árbol. O vas por caminos planos. O sea, eso completamente así es. Entonces, para mí me emociona mucho. Tengo nervios. Sí, pero es un nervio que no es aterrador. Sí. Creo que me daba mucho más miedo Jamie que... Bueno, mucho miedo Jamie. Mucho, mucho miedo Jamie que Conejo Blanco sin saber nada. Y estás muy bien. Y la gente que me conoce sabe que yo no soy de cumplido fácil. De verdad, tu trabajo es solventísimo. Oye, quiero leer... De una vez les aviso en cabina que me voy a leer unos comentarios antes que nos brinquemos al siguiente bloque porque ya la gente... This is on fire. Maylin Machados. Pues sí. Consumir redes sociales. Regresando a lo que tú estás diciendo hace ratito. Sí. Corresponsabilidad sería lo ideal, pero muchas veces las personas no respetan en persona menos en redes detrás de una pantalla y la oportunidad de una identidad falsa. Zurilli Salazar. Amo mucho a Joaquín en el buen sentido. Obi. Se me hace una persona con mucha luz y se ve hermoso en su musical. Pues es que sí. Ay, qué lindo. Stephanie Bautitas. Joaquín en el papel de Jamie hace que te sientas un sinfín de emociones, se te pone la piel chinita. Coincido. Gracias. Que no se pierdan esta joya del teatro. Los debates, coincidiendo también contigo, César Uriel, los debates son parte de todo un proceso de libre expresión e intercambiar opiniones para crecer. Esto es Catarsis 22. Y regresamos al bloque final con Joaquín Bondoni. Síganos escribiendo. Las cajas de comentarios están directo aquí en mi teléfono. Funky Town. Don't you take me too. Catarsis 22. Nosotros aquí seguimos chorchando. Bienvenidos de regreso al bloque de cierre de Catarsis 22 con Joaquín Bondoni. Oye, qué chorcha más sabrosa contigo. Sí, muy rica. De verdad. Sí. Le recordamos a nuestra audiencia, por supuesto, que si ahorita nos cayeron tarde porque vienen regresando de la chamba porque el tráfico, porque la vida, las palmeras y los cocoteros, este problema lo pueden volver a ver completito los sábados a las 10 de la noche por aquí por Canal 22. Lo pueden ver también los lunes a las 11 de la noche y el domingo sube el capítulo completito para el fandom del señor a YouTube, al canal de YouTube oficial de Canal 22. Qué rica. Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Son estas notas que por más que uno quiera ayudarles, no hay modo. Claro. Y en ese absurdo salvaje tenemos el hashtag zoológico de Chapultepec, donde tenemos este tuit de por qué es tendencia, porque el viernes 7 de julio se cumplieron 100 años del zoológico de Chapultepec, hicieron una serie de actividades, desfiles, etcétera. Sin embargo, esta celebración, tenemos aquí este tuit de Aristegui Noticias, ha venido con mucha controversia porque de 2018 a 2023 van 1,805 animales muertos en los zoológicos de Chapultepec y Aragón por falta de presupuesto para insumos médicos, veterinarios. En el 2022 la Ciudad de México realizó un recorte del 53.1% del presupuesto con respecto a ejercicios de los tres años anteriores. Tristísimo, de las muertes en estos zoológicos, el 40% corresponde a animales que no llegaron a los dos años de vida. Estamos hablando de cachorros. ¿Qué tanto puedes celebrar cuando no hay un cuidado de esta muestra de la naturaleza que fuiste creado para conservar y proteger? Claro. No te hagas responsable si no tienes como... Es como una familia entera. Claro. ¿Cómo puedes tener...? Bueno, como seres humanos a veces llegamos a tener muchos hijos, etcétera, conscientemente. Claro. Porque tú decidiste... Un ejemplo, supongamos que lo decidimos. Y sabes que no tienes el presupuesto, ¿por qué decides mantener algo que no puedes? Claro. O sea, es mi pregunta. Porque son seres vivos y no están en su casa. Claro. O sea, tú los obligaste a venir. O los trajeron. O los trajeron. O son animales, o en cautiverio, y en muchos casos... O en cautiverio, claro. O rescataron... Los rescataron de los circos para terminar falleciendo en el zoológico. O sea, creo que no era más... No era más... O sea, creo que, por cierto lado, creo que debía haber una parte de honestidad que si... Mucha gente si... Para mí, desde mi punto de opinión, si yo lo que hubiera hecho, saber de que haber puesto algún anuncio o alguna manera de decir, oiga, nosotros estamos escases de esto. Y para poderlo salvar, ¿por qué no me ayudas a donar? Honestidad. Claro. O sea, porque verte vulnerable, pedir ayuda, créeme que no es de... Y sobre todo para un proyecto como el zoológico de Chapultepec. Es un gran... Claro, porque creo que es el parque urbano más número uno del mundo. Creo que algo así había escuchado. O sea, hace mucho tiempo, no sé si sigue siéndolo. Chapultepec sigue siendo efectivamente el parque urbano y el pulmón urbano más grande del planeta. Claro. Entonces, teniendo ese nivel... Exacto. Y esa responsabilidad. Creo que se ve mucho más cuerdo y elegante pedir ayuda. ¿Qué es lo que han dicho muchos otros zoológicos? Y créeme que creo que más de dos personas lo harían. Millones estoy hablando tal vez. Y luego todo el mundo empieza a hablar de Estados Unidos y empiezan a hablar de Europa, que son otros sistemas de pensamiento. Claro. Pero en Argentina, por ejemplo, tú de repente vas a zoológicos y dices así, los pingüinos fueron adoptados por la familia tal, ¿sabes? Oh. Y entonces tú puedes ir en un zoológico en Mar del Plata, donde justamente las familias donan, donan manutención, incluso ciertas especies que requieren cuidadores de planta. Claro. O sea, que requieren animal handlers. Claro. El término no lo usamos mucho en español, manejadores entrenados con la raza. Con la raza. Ok. En específico. Y entonces justamente tienen un programa donde justamente como el apoyo gubernamental no da, porque Latinoamérica. Sí. ¿No? O sea, por eso también quiero que no hablemos necesariamente... Digo, ¿hay una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México? ¿La tienen Perú en Maja? ¿No? ¡Ajá! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Qué padre! ¡Se me atoró la llanta en un macho! Exacto. Pero, entonces, bueno, creo que aquí lo que tú nos planteas creo que es un gran punto. El asunto donde sí debe haber un reclamo de la sociedad, pero también debe haber una aportación. ¡Claro! ¿No? Claro. O sea, porque como mexicanos creo que hemos demostrado mucho que si pides ayuda, nos ayudamos. Es absolutamente... Y eso lo hemos demostrado en casi apocalipsis. O sea, en México. Es correcto. Y de todo tipo. Sí. Entonces, ¿por qué no...? O sea, esa es mi pregunta, tan sencillo, y lo pueden hacer ahora. ¿Por qué no es un asunto como de conciencia y humildad de decir... Necesito ayuda. El presupuesto no da. Busquemos apoyo a la sociedad civil organizada. Porque seguro cuesta la entrada, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no van muchas personas, pero créeme que no es necesario que vayan personas para mantenerlo mientras pidas una donación, para mi punto de opinión. Y tenemos un 5% de las familias más ricas del mundo viviendo aquí en México. Va a acabar pronto. Va a acabar. Oye, tenemos una sección que es el que prefieres, que es una versión del cuestionario Proust de Vanity Fair. Oh. Pero a la gran 8 de marzo en un minuto. Entonces, yo aquí básicamente te voy a dar dos términos y tú instintivamente me dices cuál escoges entre los dos. ¿Te late? Sí. Avientenme las cajas del que prefieres, por favor. Ya cambiamos de set. ¿Viste qué velocidad? Me encantó, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Está usted listo? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Componer tus canciones o las rolas de otros? Componer mis canciones. ¿Florence Pugh o Zendaya? Zendaya. Eso. ¿Animé o doramas? ¿Qué son doramas? Los dramas K-pop. ¿Animé? Sí. Creo que anime. Si me puse yo a estudiar para no ser tu tío. Me encanta. ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. Por favor. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Lin Manuel Miranda o Andrew Lloyd Webber? Ay, no sé. ¿Paso? Eso, eso. ¿Peso Pluma o John Mico? John Mico. ¿Quién es ese? Es una chava que está haciendo unas cosas maravillosas. Te la recomiendo que la busques. Ok, no sé, no puedo contestar a esta pregunta, pero los dos deben ser chidos. Eso. ¿Viajar solo o acompañado? Ambos. Eso. ¿Timothée Chalamet o Tom Holland? Timothy Chalamet. Me gusta mucho su actuación. Sí, ¿no? ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ver el mundo arder. ¡Eso! Un aplauso, por favor, para Joaquín Bondoni. Oye. Sí, sí. Bueno, es que es divertido. O sea, yo quiero... Uno de mis sueños es vivir en un apocalipsis. Entonces, por eso quiero ver el mundo arder. Quiero morir junto con él. Estás más cerca de lo que supones, muchachos. Sí, ya sé. Me lo imagino. 2030. ¿Qué? 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 Ya vas a estar como la burrita burrona. Cuidado. ¿Qué? Pero, oye, Natalia G. Es la primera entrevista donde entrevistado y entrevistador están en la misma frecuencia. Qué bonito. Sí, sí. Lo cual habla muy bien de él y muy mal de mí. No sé. No. ¿Qué? No. La matemática universal rarísima. Rarísima. Fue un momento socrático. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Socrático. Perla alta, Mirano. No cabe duda que esta entrevista es muy buena. Tocan temas importantes. Llamo la sabiduría de Joaquín, pero también el conductor no se queda atrás. Muchas gracias. Todos. Eh, oye, este, se saludaría el campus. Esta entrevista es muy centrada. No me parece que sea una entrevista aburrida, sino al contrario. Así debería ser la manera de platicar con los demás. Te digo que es un momento socrático. ¿Alguien más hizo la misma matemática que yo? ¿Te fijas? Sí, claro. Y lo analizó perfectamente para obtener un error. Mira, no te voy a comprometer a que me vayas a ver a Conejo Blanco el día primero. Yo no te puedo ir a ver. Pero lo que nos vamos a tener que hacer es, luego que nos vemos con Alex Villalobos, nos echamos un café y nos contamos cómo nos fue. Ay, me encanta, de verdad. ¿No? Ok, sí, me encanta, me encanta. Me refiero yo para irte a ver, entonces. No, bueno, yo, tú sí. Es que me encanta, por eso. Y ya luego me dices todo lo que sí te dijeron a ti, que a mí no. No me dijeron nada, nada más. Me dijeron lo que yo te dije. Pero bueno, la semana que entra viene Early. Estamos de Juventud en Catarse 62. Este fue Joaquín Bondoni. Gracias, Joaquín, por estar por nosotros. Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Eso. De verdad, gracias, qué rico, me encantó. Sí. Estuvianos aquí en Canal 22. ¿Dónde? No. 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 Gracias.